Hola Adrián, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? ¿Vas a festejar junto a Mirta? Junto a Mirta. ¿Algún reloj? ¿Te regalo, Adrián? Sí, ya se lo mandé, ya se lo mandé. Hacé foco. Adrián, Adrián, Adrián. Adrián. Gracias. Hola, 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 hola. Es enfrente, es enfrente de la casa. Es enfrente de la casa. ¿Estás afuera? ¿Primera vez se le vas a la Marcela? ¿Primera vez? Ya estás bien, querido. Buenas tardes, Adrián. Adrián, Adrián. Está el presidente, está Vidal, está Marcelo Hugo. ¿Están todos? Faltabas vos. Faltabas vos, Adrián, nada más. Un regalito, un regalito. Unos mormones riquísimos que los... ¿Hay regalos para Goldi también? Claro. Adrián, ¿cuándo lo es? ¿Está la fecha para la vuelta a Marcelo? ¿Él quiere Abril y se ganará? No, que no quiero Abril, pero... Después del Mundial, dice. ¿Mayo, sí? ¿Antes del Mundial o después del Mundial? ¿Después, después del Mundial? ¿Después, después del Mundial? ¿Después, lo conozco? ¿Después, antes del Mundial? ¿Y los chicos no llegan por una cuestión de escenografía? ¿Por qué no llegan para Abril? Como siempre, lo saben. Los chinos que nos mandan a la cámara. El 20 de marzo llega la escenografía, por eso. Sí, vamos a estar. Como siempre, mayo, junio. Juana Viale y Mirta Legrán están enojadas por el rating. Se llaman, se chicanean. Vos te reyes, imagínate. ¿Cómo la...? No, pero de serio, lo dijo Mirta. Se chicanean. Se chicanean. Se chicanean, sí, sí. Y con la llamada que me ganó, le gané yo. Mirta dijo que este fin de semana es lo más lindo que viene. Adrián, se está hablando mucho de Juan D'Artés, hubo una nueva denuncia y también se está diciendo por estas horas de que lo van a sacar de la ficción de Simona. ¿Esto es así? No, 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 no es cierto. Se está hablando, que hablé con Juan hoy, el martes tengo una charla con él. Voy a hablar con él. ¿Cómo está vos con ese tema? Es un tema muy delicado, es un tema muy delicado. La sociedad argentina está muy sensible con ese tema. Lo que pasa es que hacer cauteloso yo personalmente, el tema ya de sacar a alguien de la fuente de trabajo es difícil. Son decisiones que hay que tomar en calma. Te imagino que vos lo conoces hace mucho tiempo, por eso lo buscaste. Por eso, pero todo es muy difícil. Por eso las emociones a veces gobiernan sobre las acciones, entonces quiero ser cuidadoso. Para no hacer ninguna escena para la afuera, porque la fuente de trabajo es difícil. Sacar, poner, no quiero tener yo ese poder de decir, te saco, te pongo. Lo puedo tener en mi trabajo cuando lo hago como productor, con los trabajos, con los actores, elijo, no te elijo. Pero también hay que ser cuidadoso. Y eso es difícil. ¿Escuchaste esta nueva denuncia? Sí, 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 escuché. Me escuché, la verdad me... Ahí, María, son cosas difíciles. ¿Él cómo está con esto? ¿Pudiste hablar con él en estas horas? Hoy me hablé por teléfono para una reunión que tengo el martes, obviamente que él estaba muy triste. Bueno, no me importa que desconocía. Pero algunas cosas están en manos de la justicia, como el tema del cable. Prefiero que la justicia también hable, porque si no, yo no soy el juez. Y tampoco soy Nerón que hace así o hace así. Ese rol a mí no me gusta. ¿Cambiando un poco de tema...? Yo creo que a Juan le debe afectar muchísimo, obviamente. ¿Y a los compañeros? No, no, no sé, hablé con Ángela. El grupo de Simona está muy contento, muy movilizado con lo que le sucede. Angelita está... Imaginate, no puede creer el éxito que está teniendo en la pantalla y lo que está pasando. Pero lo bancan, ¿no, Juan? O sea, como en el sentido de que lo apoyan a esperar a ver qué pasa. Sí, es muy querido en el elenco. Eso sí, Juan es muy querido en el elenco. Cambiamos un poquito de tema. Te quería preguntar por Marcielo Gottinelli, que ya nos dijo que iba a hacer la presentación de La Casa de Papel. Esta serie de Netflix, que es un éxito. ¿Cómo lo ves actuando? ¿Vas a ser algún personaje? Lo más probable, seguramente. Él dice que sería Bolívar su nombre. ¿El tuyo cuál sería, Adrián? No, no sé. Parque Patricio, ¿cuál sería? La noche, como yo pensé. Si hay jurado rotativo, ¿podés estar vos también algún día, una noche? ¿Puede ser? Puede ser. ¿Miscol, te gusta en el jurado? Sí, me gusta, claro. ¿Flor Peña? También. ¿Bailar, Adrián? ¿Querés bailar? ¿Te saco bailar? ¿Vas a bailar ahora con Juliana? Está el presidente. Están todos. Están todos. Mirá qué poder de confianza, ¿no? ¿Quién es eso, no? Marcelo, el presidente. ¿Estás solo? Sí, estoy solo. Está solo. ¿Cómo se ve que estás solo? ¿Por qué? ¿Qué dimos más ahí? Sí, se viene un año muy lindo, de mucho trabajo, de muchas cosas. Pero contento. Ahora quiero ir porque vengo a hacer la función. La última. ¿Tenés ambré? Qué dulce. Quiero comer. La última. ¿Cómo crees que va a ser ese encuentro, Marcelo y el presidente? ¿De qué crees que van a hablar? Yo puedo saber eso. Sí. Sí. Yo creo que te lo imaginaba. Ahora lo... Ahora lo... De boca vas a hablar con el presidente. Divertido va a ser, seguro, ¿no? Lo que lo ha pasado. Vamos, vamos. Gracias, Adri. Muy amable. Abrí, abrí, abrí. Adrián, abrí, abrí, abrí. Gracias, ahí, abrí. Adrián, acá, Adrián. Adrián, acá, Adrián. Adrián, acá, Adrián. Vuelta, vuelta, Adrián. Gracias, Adrián.